el tipo se denomina como el presidente en la cabina de power en el sonido del combo de los 15 una vez más porque está súper pegado claro nuestro hermano el presidente está todo bien gracias a otra nueva etapa de lo que mi carrera súper contento por el apoyo que recibió con este tema ahora yo tengo que andar y quedé incógnito en los sitios y tengo rabio en el estado de que para que no se den cuenta para que los paris no se caigan yo te digo a ti yo me hice un autoanálisis ya hablando seriamente y entendí que yo necesitaba renovar lo que es el formato musical que yo estaba brindando no tanto por mí sino porque la música ahora mismo lo exige tratamos con mochila un dembow ok caminó bien pero yo ahí mismo terminando de hacer eso yo voy a tener una pata voladora voy a cambiar el formato no estaba pensando directamente en lo que maldita loca estaba pensando en algo como más cumbia más tribal que volvíamos hablándolo eso que quería como buscarle la vuelta y dios me bendijo un día pero me dio la idea tú me entiendes en el estudio y salió y gracias a dios una realidad y funcionó y fue con todo se crean que es más fácil es más difícil de promocionar porque la velocidad también esa velocidad difícil de meter tú me entiendes y que hay que cantar y que tú no puedes venir con tu locura de que no estamos hablando de la línea maldita loca no chombo no chombo está pegado sino que estoy hablando de lo que es la repetición es que se estábamos con los pibes 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 no estoy hablando de los la mala mala ve malísima loca 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 ve lo que encima arre 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 como mola no fumamos un gar y nos fuimos para la luna y entonces después del party no fuimos me llevo para su casa me brindó dos copes de vino y una foto en la sala me dijo que de su primo que no haga mucha bulla para no espantar los vecinos y entonces estábamos en un party niña vuestra mega mami yo dije entonces una mami chula con portes de mega diva ya para que me acerque y yo me le pegue